Hi, welcome to my channel Oh, no manches, no manches Oh, le di una, le di una, carnal, revive Vamo, vamo, vamo Fuga, fuga, vamo, vamo, vamo Subo, ocupo, ocupo uno Vengase, vengase, no, es más, vamos a ir a conseguir Una camioneta grande Es más, güey, yo solo a conseguir una camioneta grande Y por cierto, amigos, bienvenidos A otro episodio más De Cholos, que espero que les encante, que les guste mucho Aquí se hace como una introducción nueva En inglés, pero la verdad ni siquiera me salió O bueno, ustedes opinan aquí abajito que les parece Mi introducción y este video Ocupamos una camioneta grande Que va a tener que ser modificada al 100%, por ejemplo Esa que va ahí, vamos, vamos, vamos Como pueden ver, se ve mucho mejor todavía Es más, es más, voy a agarrar un camión Ya me cansé de agarrar carrito Un camión, un camión, no, 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 no Oh, esta Hummer No, dame esta Hummer, carnal No, no, dame la No, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es mía Oh, 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 vamos, vamos, vamos Vamos, dámela, 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 dámela Ahorita voy por mi barrio Y después de millones de comentarios Casi 50 millones, amigos, de comentarios No, no es cierto, no sé cuántos Pero sí, algunos más de 3 mil Me dijeron, oyes Edgar, junta personas Y es lo que vamos a hacer ahorita Ahorita les cuento lo demás Vente tú también Tú también Desde que, desde que llegué la poli, vamos Vamos, vamos, ocupo más gente ¿Cuántos, cuántos más caben? Creo que caben como 6, ¿no? A ver, ahorita vamos a ver Tenemos que reclutar más gente Porque ha llegado el día tan esperado De lo que les estaba comentando Que es ir a pelear a la base militar No sé para qué Si vamos a perder, pero Yo sé, amigos Vamos a llegar en esta humer Nos vamos a meter adentro de la base militar Porque ya me lo han pedido bastante Como les comento Y ya saben que en este canal Siempre trato de cumplir lo que ustedes me piden Obviamente si es Si se puede, claro Porque hay veces que me piden cosas Que no se pueden en el juego Y sí, vamos a robar un camión militar Y vamos a ir a atacar No sé, cualquiera de las dos Otras dos pandillas Los vagos o los groves Así que estén muy atentos Solamente ocupo otro miembro Pero con esta patrulla Esta policía es mala La voy a perder Este video, el día de hoy Va a estar bastante divertido Bastante chido Como todos los demás Ya saben ustedes Aquí en este canal Por cierto Suscríbanse Si no se han suscrito Es que me quedé pensando Dije, ¿por qué se mueve tanto eso? A ver, ¿puedo reclutar a esta gente? No, no puedo reclutar a esa gente No carnal Ahorita no puedo hacer eventos Acabo de conseguir una fume Y mucha gente Es más Pues vámonos ya De una vez A lo que es la base militar Amigos Porque esto De perder la Las patrullas La policía Se está volviendo muy difícil Entonces vámonos para allá Hay que Jalarnos para allá Como dicen Nos vamos Oh Oh la tira Me ha ponchado una llanta La patrulla La policía La cuica No sé cómo más le digan De hecho me han dicho más Pero ahorita no recuerdo Los nombres Específicamente Tres estrellas Esperen Tengo que arreglar Esta camioneta Si no No vamos a llegar nunca Amigos Esta camioneta arreglada Y vámonos Fuga 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 Esta humer Ya la había traído En GTA 5 Vida real 4x4 Que si no han ido a ver Vayan a verlo El video Tiene muy poquito apoyo Y por cierto Está bastante divertido Bastante cool ese video Así que vayan Apóyenlo bastante Dejen un gran like Y nos acabamos Oh no no Si nos acabamos De encerrar No puede ser Aunque no se meta aquí No se meta aquí Uy vamos 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 Ok 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 Vamos 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 Que paso Acaban de ponchar otra llanta O que Por que no maniobra bien Esta camioneta Va a estar difícil Va a estar difícil El día de hoy amigos Pero no se preocupen Porque Yo se que les encanta Este tipo de videos Dejan casi 5 mil 6 mil likes Cuando les hago videos Así con mucha acción Y es lo que estamos haciendo En estos momentos Son un poquito difícil De grabar estos videos Ya que Se ocupa de la presencia De muchas De muchas cosas Y como yo no planeo nada Simplemente pasan así Entonces A veces es difícil A veces no Pero Siempre trato de complacerlos Ya saben Porque ustedes apoyan mucho El canal Y es lo que Como yo les agradezco Como les puedo pagar Todo el apoyo que me brindan Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y ya saben El canal No es mío Simplemente Es un canal De todos Todos lo hemos formado Porque si Ustedes Uy No manches Sin ustedes Esto no sería posible Ya saben Ok Pobre jume La tendré que arreglar Nuevamente No lo sé amigos Yo te lo voy a investigar Ay por cierto Lo van a poner No Minuto Ok Ya perdí la poli Ya perdí la poli Eh 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 ¿Quién me está disparando? A ver No disparen ahorita No disparen Tranquilos 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 No quiero llamar la atención De la policía Van a decir Minuto Tres Con cero segundos Hombre colgado Arriba de un chocolate Amigos Es un fake Es un mono Falso Que Está pegado ahí Nada más Ustedes no se preocupen No se cruza por aquí Estoy cazando Un caos vial Amigos Ok Ya estamos aquí Vean la humer Cómo quedó Perdimos un miembro Del equipo No importa No importa No pasa nada Bueno Si pasa algo Espero que haya camiones Eh Militares Por cierto O sea aquí un video De Ejército contra aliens Que si no han ido a ver Vayan a verlo Está bastante bueno Por aquí derecho Por aquí derecho Por aquí derecho Y si no encontramos Ningún carro militar Simplemente Hice lo que me pidieron Ir a pelear Contra los militares Aunque Yo les digo Que no lo vamos a lograr Tal vez Nos llegamos a robar Un cargo bot Un buzzard Eh No sé Algún carro en especial Pero Ahorita que lleguemos Así que nos vemos por allá Porque está bastante lejos Bueno Ahorita que perdamos a esto Por si se arma algo chido No cortar Pero al parecer no Ok Nos vemos por allá amigos Eh Vamos llegando Ya estamos robando Ok amigos Ya No es cierto Ya sabía que estamos grabando Obviamente A ver Por aquí derecho Por aquí Vamos a saltar Porque obviamente No tenemos permiso Para brincar Porque Como somos Somos cholos Entonces no podemos brincar No sé por qué últimamente Me estoy trabando tanto Eh Una estulpa Eh ¿Qué haces aquí? No quiero llamar la atención No puede ser Dos estrellas Es lo primero Que no quería amigos Vean mi humana Está toda Desconchinflada ya Destruida Descompuesta Pero Como ya no la vamos a ocupar ¿Por dónde puedo? Ok Si ese es ese Vean esto Un truco Es un truco Que creo que muchos Se lo sabían Tal vez algunos No Pero si no Para que de una vez Se lo sepan Ok Vean Estamos aquí La poli no sube Vamos a esperar Que lo pierda No sé si les comenté En una parte del video Pero Mejoré el juego Le puse mejores gráficos En alto Muy alto Y pues se ve bastante cool Así que déjenme en los comentarios ¿Qué te parece? Ahora que se mueven Los arbolitos Vean Se ve más verde Todo el color Más vivo Se ve bastante cool Para ser sincero Se ve bastante bien Ahora imagínense Con una tarjeta gráfica Superior Que nomás perdemos A la poli Pero eso sí Me va a 40 fps De irme a 60 Pero no importa Prefiero que se vea bien Para ustedes Ok Ahí está la poli Dudo que En lo que suban Me arresten Así que creo que Voy a venir perdiendo La poli muy pronto No se desesperen Amigos míos Tranquilitos Tranquilitos Y ya sé Últimamente Cuando he hecho Los videos de Cholos Me equivoco mucho Digo Con la banda De los Family Estamos con los Groves O cosas así Pero en esta ocasión Estamos con los Family Que espero que les encante Que les guste mucho Y si les gustaría Que trajera una sola serie De una sola pandilla Me lo pueden dejar Aquí en los comentarios O les gusta Que intercambie Entre pandillas Los Groves Los Family Los vagos Ok amigos Ha llegado el momento Esto se va a poner rudo Esto se va a poner Feo En cuanto entremos 5 estrellas Y nos van a poner tanques Así que Vamos a ver Que logramos Si entramos Si entramos Oh no No acordar Que tenía la vida infinita Ahorita mismo Me la quito No se preocupen Una disculpa Oh 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 Amigo Ven para acá Esperen Primero tengo que conseguir Un auto Y ya me quito La vida infinita En serio En serio Vamos Se los voy a mostrar Cuando me la quite No me gusta Mostrarles eso Pero Se los voy a mostrar Para que vean Que no estoy mintiendo No 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 manches No manches Les dije Les dije No íbamos a durar nada Le voy a robar un tanque Le voy a robar el tanque Dame el tanque carnal Bájate de ahí Bájate de ahí No 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 manches No no Les dije Esto iba a ser Súper imposible Se están matando Hasta ellos mismos Vean El desastre Cinco Cinco tanques No puede ser Oh 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 No manches Los esquivo Vean esto Soy un super hebre No Torito Vean Están saliendo De sus casas Acá está el entrenamiento No me dan No me dan No me dan Vamos Ahorita me voy a quitar La vida infinita Pero no voy a durar nada A ver es más Mejor no me la quito Porque Voy a morir Y el mod se va a crashear Cuando tú mueres Este mod se crashea Entonces tienes que volver A reiniciar el juego Y si me va a flojera Entonces no me lo voy a quitar Ahorita que salgamos Obviamente sí Pero ni siquiera sabía Que lo tenía activado Tal vez del video anterior Oh me va a atropellar Casi me atropellaba ¿Vieron? Eso va contra mis derechos De como ciudadanos Ya saben ustedes No 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 Rápido 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 Hacer una pelea aquí Vean todo lo que está pasando Mejor guarden silencio Porque Se me hace más interesante Que vean todo esto En vez de estarme escuchando Vean las detonaciones De bombas Granadas Explosivos No 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 Es un desastre aquí Esto se salió Súper de control Amigos Es más Dejenme aquí en los comentarios Sinceramente ¿Cuánto Es lo que duran ustedes Adentro De la base militar Sin mentiras Sin rodeos Lo que en realidad Duran eh Lo que No importa que sea Un segundo Dos segundos Como vieron Yo en cuanto entré Apenas iban como Tres Cuatro segundos Y ya estaba casi muerto De no salir por la vida infinita Vamos Prende ¿Cómo tarda en prender amigos? En ese tiempo Ya llegó Un tanque Ya llegó todo aquí Toda la gente Es más Rápido Rápido Espero poder hacer esto Espero poder Lograrlo Vamos Nos bajamos Hay que ver si agarramos un tanque Digo un jet Vamos 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 Se dirige un tanque Se dirigen dos tanques No 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 Vamos Vamos Por favor Lo quiero Lo quiero Lo quiero Para mi Vamos 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 Si se puede Si se puede Amigos Si se puede Ok Ok No 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 Ese es un truco Que lo pueden usar ustedes Se lo recomiendo Bastante Que es para escapar Sin que te pegue un misil Boteamos la cámara hacia atrás Viene otro Viene otro misil Ok 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 A ver si no nos estrellamos Dos Dos No manches No manches No manches No manches No manches Esos trampas Esos trampas Me están aventando Un buen de misiles Vean Cuatro Seis No manches Cuantos son No 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 Cálmense Cálmense Simplemente venía yo A A jugar con ustedes A hacer algo chido Pero no manches Me están bombardeando De misiles Dirigidos Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Amigos No 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 Ok 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 Bien 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 Vientos 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 Vamos Lo más rápido que se pueda Vean El El personaje De Cholo En un jet Nunca habían visto esto Si Está súper extraño Vean Vean que bonito Se ve la ciudad Amigos Pues tenemos un jet Lo voy a llevar al barrio Para que se tomen fotos Todos Y la suban al wasabi Al facebook Vamos 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 Oigan Salió bastante bien Bueno Obviamente Si no hubiera tenido La bien finita Pues hubiera durado Un dos segundos Ah por cierto Me la voy a quitar de una vez Vean Always good mode Y listo Nos hemos quitado La bien finita Y dice Disable Que es Desactivado Disable Disable O algo si se pronuncia No soy muy bueno en inglés Amigos Mi inglés es como de 25% de 100 Así que ya verán Ustedes Necesito practicarlo Más obviamente Se esta apagando No voy a llegar al barrio Se apagó Se apagó Se apagó Esto Yo he estado preparado Toda mi vida Para esto No Perfecto amigos He salido del banco Lamentablemente No pude impedir Ese choque Pero pues ese choque Me mando aquí al hospital Ya estoy bien Después del choque Ese que voy atrás Vean Hasta los carros brillan Que bonito se ve Oigan Que cool se ve En serio brillan Miren Se ve bastante cool Los rayos del sol Todos Los luces Así vámonos Vamos a jalar Para el barrio Ya que no tenemos Yes No tenemos equipo Hemos perdido Oigan Que bien se ve No manches Que bien se ve Va bastante tiempo Que no jugaba Así con los motos En ultra Porque se me crashaba Antes Ahorita Ah Pues ya Toma Shango tu banana Pues ya supe Por qué amigos Hace poquito Actualicé Toda mi computadora Es más Le voy a robar Este carro Esta porque me funciona Más para la pandilla Para la banda Que la compré Porque les dije Que cuando me cambiara De casa Les iba a hacer Un setup Un setup Un rom tour O algo así se llaman Les dicen Les iba a hacer Un video de esos Pero como todavía No me cambio Tal vez se los voy a hacer En la casa Que tengo Actualmente Y sí Pedí una computadora Nueva y todo No se los había dicho Porque creía Que fuera sorpresa Pero ahorita Se me acaba De escapar Pero lo bueno Es que todavía No lo ven Entonces lo van a ver El día que yo haga Ese video Que va a estar Bastante cool Bastante padre Que no sé Si va a ser Cuando lleguemos A medio millón No lo sé amigos Pero se vienen Bastantes cosas Muy buenas Este canal Ok vamos al barrio Todo salió Muy mal Como yo lo tenía En mi mente Como ustedes me lo decían No salió Nada como lo pensamos Destruye un vehículo Ah pues Simón Simón a la mona Vamos Es más voy a arreglar Esa camioneta Ya que les dije Que la iba a ocupar Para la pandilla Esa camioneta Vean ya la modifique Y todo Aquí para ir por las pandillas E ir A destruir ese carro A ver es más De una vez Uno Dos Tres Simplemente ocupamos Tres Ahí está perfecto Eh cuidado No me lo vayas a chocar Porque la acabo De arreglar Completita Que me estaciono No vaya a ser de malas Que me la choque Oh vean eso Se ve super cool Vamos a ir a destruir Ese vehículo Ya que Nos acaban de mandar No creo que quepa otro Pero a ver Vamos a intentarle Colgado ahí A ver si se puede No no se puede Ni modo compa Ni modo compadre Vámonos De hecho leí un comentario Que me dijo Oye Edgar En vez de decirnos Familia Dinos compadres No lo sé amigos Si les gustaría Déjenme aquí en los comentarios Que les parece Esto va a ser peligroso Eh Ok ok Rápido Rápido No hay muchos Así que Vamos Lo destruimos Lo destruimos Ok lo tenemos Lo tenemos Vámonos Vámonos Subanse 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 Rápido 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 Oh no puede ser No manches Lo hemos logrado Vámonos al barrio Vámonos al barrio De hecho el video anterior Fue muy apoyado Porque robamos Creo que cajeros Y si quieren que robemos Un banco De siendo cholos Con pandilla Todo un equipo Todo personalizado Con autos Y helicópteros Déjenme en los comentarios Si les gustaría esa idea Otra vez la poli Otra vez la burra Al trigo Vamos por aquí Oh Lo siento carnal Pero primero Tengo que escapar No quiero que me metan A la prisión A la cárcel Pues por aquí Miren Y mandé a hacer esta rampa Para escapar No es cierto Ya estaba Parque Miren Aquí yo me vengo A jugar a la noche Oye ni sabía Que existía esto Amigos ya la perdimos Miren hasta pinté La patrulla Y todo En lo que perdíamos La poli Para tomar unas buenas fotos Y ahora si amigos Hasta aquí El video del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Y si es así Suscríbanse Compartan todas sus redes sociales Síganme en mis redes sociales Déjenme un comentario Un gran like Y nos vemos Hasta un próximo episodio Recuerda dejarme tus ideas Aquí abajito Ahora si Nos vemos Chao